¡Que se escuchen los aplausos para recibirlos en el escenario! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tiesk kokā kārmis, liavo mietu zemēkās. 1, 2, 3... y tu eres brindas es el suno, es el suno, al boom tu me dan, totpe es es el suno, es el suno, al boom tu me dan, totpe es KAHSA Simply y rootva daасть 我的�� KAHSA puis 용 KAHSA ni rootva da lud burst sticks ¡Adi! ¡Yo, Péterí! ¡Este mi mílu! ¡Apéterí, suqui meúd! ¡Este mi mílu, ¡Adi! ¡Ves, nueve, 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 nueve. Andzot gard-Esovielm, es sapu, es sapu palmu pulī, andzot gard- Kam savu draudviņš, kas ir savu draudviņu, un tam, laud, draudviņš, kas ir palmu pulī. Kam savus draudviņš, kas ir savu draudiņu, un tam, laud, draudviņš, kas ir palmu pulī. Mi i i, do, naim l각, Lime, ded lem. un un al un Men it not So ben So ben Man man Polisa Man Ex 古 Civil Polisa Punisa ¡Vienes, divas, tríces! ¡Und tu esis brindes! ¡Anstri! ¡Ja, veidrīt! ¡Vai a tu mani mīli! ¡Ja, veidrīt! ¡No, no, traudzis! ¡Tas ar paudu pūri! ¡Anstri! ¡Ja, veidrīt! ¡Vai a tu mani sí armor! ¡Ja, veidrīt! ¡No, traudzis! ¡No, traudzis! ¡Pasar paudu pūri! ¡Nas ostriamos! ¡Nas ostriamos! ¡No, traudzis! ¡No, traudzis! ¡No, traudzis! ¡No, traudzis! ¡Nas ostriamos! ¡No, traudzis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!